Vale, vale, está bien, está bien, está bien, está bien, pero vamos así. Tocó, tocó arriba, tocó arriba. Son tres. Ahí nomás, amigo, no te vayas, no te vayas que te ganas. Uno acá, uno acá, rojo, rojo, pedíla, pedíla, pedíla. Vale, 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 está bien, está bien, está bien. Aseguren, che, aseguren. Vamos allá, tapamos allá, tapamos allá. Allá, andá. Vamos, Lali Vélula, llegó el refuerzo. ¿Todo bien? Vamos todavía. Vamos todavía. Está bien, está bien, vamos, che, probamos un poco más. Vamos, Lali Vélula. Vamos, Lali Vélula. Vamos, Lali Vélula.